Bueno, pero yo creo que este es un asunto ya zanjado por los socialistas y por el propio secretario general del conjunto del PSOE. Tanto los socialistas vascos como los socialistas del conjunto de España no solo respetamos, sino que defendemos sin cambiar una coma lo que aparece en la Constitución y en el Estatuto de Garnica. El concierto como la singularidad en la relación financiera de Euskadi y el cupo como la forma de aplicar este concierto. Un cupo que tiene que negociarse entre el gobierno vasco y el gobierno de España y llegar a un acuerdo. Un cupo que se revisa cada cinco años, ¿verdad? Y que lleva cinco sin acuerdo. Pero lo importante es eso, ¿no? Que yo espero que entre el gobierno vasco y el gobierno de España se llegue a un acuerdo para acabar de una vez con esta especie de interinidad en la que estamos en este momento. Y es verdad que algunos dirigentes del PSOE han podido no estar muy finos con este asunto, pero también es verdad que hay que entender que hay algunas comunidades que están en una situación dramática. financieramente. Y lo que hace falta en el conjunto de España es que se llegue a un acuerdo sobre la financiación de las comunidades que sea mucho más justo, mucho más equilibrado y suficiente para sostener los servicios públicos, que son los que tienen la competencia las comunidades autónomas para ponerlos y para tenerlos en marcha. Y esto es lo que no ha hecho el Partido Popular. Lleva dos años en los que ha sido incapaz de definir un sistema de financiación para las comunidades autónomas que también tenga dos patas, que es la igualdad y la solidaridad. Yo creo que pagamos lo que nos corresponde, por eso está esa negociación, ¿no?, en la que se llega a un acuerdo sobre lo que le corresponde pagar al país vasco. Y tú lo acabas de decir, el país vasco paga, aporta, porque algunos quizás han interpretado que recibimos, ¿no?, aportamos.